Canción para hacer la mazamorra de Laura de Betach Mazamorra caliente para las viejas sin dientes Mazamorrita con leche, me voy pa' que no me eche Que ven el maíz pisado, granizo de los morteros, blanco y callado Seco y durito, medio kilito, una noche de remojo que se arreglen los gorgojos Dejé a la olla cantar con vapores, gorgojitos y suspiros de volcán Media hora, mar redondo, cacerola Como pizca misteriosa, póngale bicarbonato y a otra cosa mariposa Una pizca del tamaño de la pata de su gato Y como última escena, desmayada en agua fría, ponga un poco de maicena Una cucharada a nube doblada Mazamorra caliente para las viejas sin dientes Mazamorrita con leche, me voy pa' que no me eche Mazamorra caliente para las vieja points ının aprendizaje con leche, me voy pa' que no.: La crying Moda la照 120%